La esperanza de encontrar sana y salva a la menor Nidia Tambajul Cacerín de 17 años, desaparecida desde el pasado 8 de febrero, sigue latente en sus familiares y vecinos, quienes iniciaron su búsqueda por diversos sectores del centro poblado del Milagro. Los familiares aseguraron que no descansarán hasta dar con el paradero de la menor, quien sufre de alteraciones mentales. Algunas personas habrían manifestado que vieron al adolescente, deambulando por algunas calles de Huanchaco. Vamos a caminar hasta Huanchaco, por ahí, tenemos referencia que lo han visto caminar por el habitamiento, vamos a salir por ahí a dejar este papel. Están pegando ustedes la fotografía de ahí en los postes, ¿no? Exacto, sí, estamos dejando las fotografías con una esperanza de encontrarlo, ¿no? Ahora los amigos y seres queridos de Nidia solicitaron apoyo a las autoridades para continuar con la búsqueda. Ellos han empezado a pegar estos avisos en postes, vehículos y viviendas por donde recorren. Gracias a Dios, hemos reunido por ahí un esfuerzo para poder sacar algo para salir, hacer lo posible, lo que sea nuestro hermano, más no podemos también. Yo fui a solicitar, de repente, como íbamos a salir, una garantía de un patrullero, un serenazgo, y me dijeron que no tienen personal para este tipo de cosas, ¿no?, de búsqueda. Si usted, amigo televidente, ha visto a la menor, pueden comunicarse a los números celulares que aparecen en pantalla.